Al término de la sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Cabildo de Puebla, Miriam Arabian Cutoleng informó que dentro de la averiguación que ha hecho su grupo de trabajo, se encontraron 5.900 permisos de entrepodas y derribos de árboles autorizados, lo que prende los focos rojos del gobierno municipal para que inicie una inspección severa de cómo se entregaron estas autorizaciones por parte de la pasada administración. Mira, la última información que tenemos, que el día de ayer hicimos un recorrido con las empresas, se van a derribar en total con la obra como está autorizada al día de hoy, eso es muy importante, que se van a derribar 417 de los 600. Por lo que nos informaron, lo pedimos por escrito, han derribado 407. Y quedarían 9 por derribar, ¿ok? De lo que se revisó. Serían en totalidad todos. Entonces, en totalidad serían todos para el permiso, o sea, para la obra, a cómo está considerada hoy. Decían que podía haber cambios en la obra, eso es otro tema, ¿ok? Entonces, al día de hoy son 417 de los 600 los que se derribarían. En el caso del derribo de árboles en el camellón de la Once Sur, dijo que el avance que tiene su comisión, después de haber realizado un recorrido este miércoles, se determinó el derribo autorizado de 417 árboles de los 600 permitidos por la pasada administración de Eduardo Rivera Pérez. Por separado, el integrante de la Comisión de Entrega-Recepción, Iván Galindo Castillejos, informó que el cabildo llamará este viernes a comparecer al extitular de la Secretaría de Medio Ambiente y Servicios Públicos Municipal, Alejandro Fabré Bandini, por la autorización irregular de derribo de árboles a la empresa consulesa en el camellón de la Once Sur. Esto sin haber tenido a finales de enero de este año un estudio de impacto ambiental y factibilidad. Y es que la empresa pagó en ese entonces, entre el 27 y 29 de enero, solo por el concepto de derecho de derribo de árboles 140 mil pesos a la comuna, pero se desconoce cuál fue el paradero de los árboles de cedro. De esta forma, Galindo Castillejos dejó abierta la hipótesis de que la misma empresa pudo haber cortado y comercializado 158 árboles, cada uno con un valor de 10 mil pesos, lo que quiere decir que pudo haberse generado una suma de casi un millón 580 mil pesos, que se desconoce a dónde fue canalizada por la pasada administración. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.